Bounce Bueno, bienvenida a Miami y cuéntanos un poquito, Angélica, de esta película Moana cómo este mundo de Disney se encarga de elegir en un casting una persona que va a ser la voz y la música de una película Bueno, hubo varias candidatas como comprenderás, Fernando pero yo hice mi casting con mucho amor porque me encantó el tema de la película me pareció un tema muy oportuno para esta época un tema que nos habla de la comunidad, que nos habla de la familia que nos habla de que tres generaciones no son apenas suficientes para que logremos desarrollarnos en todas nuestras capacidades como seres humanos de cómo el individuo tiene una injerencia absoluta en el bienestar de la comunidad si se lo propone y si entiende cuál es su propósito dentro de ese grupo estas islas del Pacífico del Sur no sabemos si es la cultura hawaiana, si es la cultura maori pero no importa finalmente tienen un vínculo muy directo con su origen con sus tradiciones, con su mitología imagínate que nosotros en México por disposición oficial en las clases de historia, en el colegio no vamos más allá del siglo XX porque se considera que ya lo del pasado no importa y al contrario entonces el momento, la primera escena de la película donde la abuela les está diciendo a los chiquititos de la comunidad de dónde vienen les está hablando de la mitología de personajes más grandes que los de la vida real hay un niño que se desmaya de la emoción y del susto de lo grandiosa que puede ser la vida entonces el otro mensaje estarás de acuerdo conmigo Fer, muy importante la película es el ecológico de qué manera cuando no estamos bien internamente los seres humanos la naturaleza también lo refleja estamos ante un cambio climático tremendo tú eres del Pacífico del Sur también seguramente ¿no es cierto? ¿tú de dónde vienes originalmente? de Atlántico, Atlántico Sur Argentina Argentina que está combinado al final del fin del mundo los dos se unen allí en Ushuaia pero bueno sabemos que nuestro pasado ancestral es tan importante para poder nosotros proyectarnos hacia el futuro hoy en día las generaciones ni siquiera saben cómo se llamaban sus abuelos es decir a mí me parece muy triste que las familias se vengan desmembrando de esta manera y que el individuo se dé tanta importancia y luego finalmente va a quedar tan solo al final de la vida entonces aquí creo que el mensaje tal vez a rescatar es ese ¿no? la cohesión familiar la cohesión comunitaria y la injerencia que tenemos sobre lo ecológico la responsabilidad que tenemos y las posibilidades de transformar los daños que hayamos hecho a través de un cambio de actitudes la última pregunta es ¿cómo es con toda esta confrontación que está sucediendo con los latinos y lamentablemente con México esta injerencia de la política en contra de los latinos y de México? bueno de los latinos y de muchísimos otros seguro yo pienso que estamos en una época de grandes cambios de grandes este reconsideraciones de las cosas y que lamentablemente bueno hay este victimarios y víctimas en todos los asuntos pero por eso es y por eso me me sumo vamos a decir a este proyecto con total gusto y convencimiento porque creo que esto es lo único que puede decir no esta película exclusivamente pero este tipo de propuestas este propositivas y no destructivas son lo único que nos puede realmente sacar adelante y volver a conformar como seres humanos sensibles que somos no somos máquinas no somos autómatas somos seres humanos con sentimientos pero también con vínculos de sangre directos con personas que vivieron en otras épocas y con vínculos de sangre que vamos a establecer de aquí en adelante a futuro entonces esa línea tiene que estar bien consolidada para que el ser humano no se sienta tan aislado tan solo y tan falto de apoyo creo gracias Fer muy gentil muy gentil muy gentil Gracias.